y los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y ahora vamos con esta presentación de los algo de r12 y strong de estos ventiladores tres en uno que vienen con rgb anillos de ring que son dobles dobles anillos de luces para los que les gusta esto de las rgb en las computadoras y vamos a ver la caja que viene varios idiomas lo que nos está en la parte de atrás todo lo que nos trae en contenido y bueno vamos a ver qué es lo que tiene esta marca algo que es marca china pero que la verdad es que han venido marcas muy chinas al continente latinoamericano con productos muy muy buenos y muy económicos como el caso de estos ventiladores algo que están adquiriendo fama poco a poco y este es el aparatito que van a tener controlados todos los ventiladores los fans aquí van los puertos de luz en la parte de abajo podemos ver que dice van todos los ventiladores van en la parte de acá abajo en estas radulas y van en números caben hasta 5 ventiladores y en la parte de arriba puro led y hasta no cierto hasta 8 ventiladores y tiras de led que puede soportar este apartito para que todos los manejes a tu gusto y a tu preferencia así está en un sticker para que lo pegues en tu computadora pero creo que es lo mejor sería que lo atornillarás con las ranudas que traemos dados en las orejeras el control para que de alguna manera tu controles de manera no vía software sino por vía de este control las diferentes características que tienen estas luces emprender y ya veremos más adelante sus tornillos para conectar los ventiladores a su computadora que van a ser de mucha utilidad y que pues son de manera práctica los cuatro y a ver qué más tiene aquí sus manuales el manual del ice storm me gusta el nombre tormenta de hielo y cómo se instala cómo deben de ir conectado rápidamente un manual muy sencillo muy práctico y este pequeño manual del control que le da para que entiendas de qué se trata pero se está en chino y así en chino pues yo la verdad no le entiendo nada absolutamente pero que te crees tiene algo beneficioso esto que del otro lado tiene todo en inglés y aquí si le entiendes todo 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 lo que tienes que hacer para conocer las funcionalidades de estos ventiladores algo la verdad es que están muy bien muy bien muy bonitos muy preciosos me encantaron bastante y bueno aquí está el interior ventilador que nada se ve muy bien el cable pues no voy a decir que es mala calidad buena calidad pues es un cable común común y corriente el ventilador es muy bien de luces por enfrente y por atrás de los dos lados en entrar y en la salida sea que no pierde con tu iluminación rgb para los gabinetes con gran presentación aquí está el segundo ventilador y vean las aspas me encantan esta moda de las esta forma de las aspas y miren cómo giran precioso se nota que está bien hecho no se ve la verdad para nada de baja calidad y ha tenido de las marcas thermal tech y de las eagle warrior pero creo que la verdad son mejores inclusive tengo en el zxt y la verdad creo que es mejor y la verdad se ve bien aquí está todo lo que trae el empaque para que lo veas y en futuras transmisiones verás cómo se iluminan estos ventiladores de r12 3 en 1 al storm de la marca aigo la verdad es que es un gran producto que te vas a llevar y la verdad es que cumple muy bien con su función y para todos aquellos que nos gusta esto del rgb y presumir nuestras pc master race ojalá te gusten y la verdad por un precio muy muy económico muy buenos con su control a distancia yo me despido buenos días buenas tardes buenas noches nos vemos en más vídeos y más en los empaques en esto que es gamer mex bye bye buenos días buenas tardes buenas noches